¿Aquí es el queso de un paname? ¿Abía más si no es el queso? ¿No? ¿Buenza no? ¿Buenza? ¿Escó todo el plumón? ¡Papá, apá, apá! ¿Papá, apá? ¿Te acuerdas de un paname? ¿Qué es lo que se ha quedado bien? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado bien? ¿Se ha quedado bien? No, no. Si no se ha quedado bien. ¿No? No, no. ¿Y lo que se ha quedado bien? ¿Qué es lo que se le ha quedado bien? ¿Cómo se lo que se ha quedado bien? Sí, como si no se me quedado bien.